La Unión Sindical de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Antioquia, Sintra Unicol, después de reunirse con la Administración Central y analizar el pliego de solicitudes, llegaron a varios acuerdos. Se logró ampliar entonces algunos cupos para los restaurantes, el restaurante y las tiqueteras que tienen los empleados, ampliamos también las becas de estudio, se trabajó también en el tema de un auxilio sindical para ellos y hubo algunos puntos que realmente no era posible que nosotros incluso discutiéramos porque el decreto 1092 no lo permite, por ejemplo, el tema de carrera administrativa. Es un evento histórico, un hecho histórico, el que ya se abra una puerta, no decimos que sea un portal inmenso, pero si es una pequeña entrada donde los empleados ya podemos, con el patrón, negociar algunas solicitudes de reivindicaciones políticas, laborales. Felizmente se llegó a la suscripción de un acuerdo en áreas que son sensibles para ellos, sensibles para la universidad, sobre todo en la parte de bienestar. Si bien es cierto que la negociación se ha dado en términos de respeto y tolerancia, Sintra Unicol resalta que aún quedan varias solicitudes para analizarse en detalle. Una de las que da en especial importancia es la regulación en la contratación laboral. Nosotros realmente uno de los grandes objetivos era que pudiéramos regularizar esta forma de contratación, o sea, que pudiéramos hablar aquí en la Universidad de Antioquia que hay una estabilidad laboral. La administración, incluso dentro de las mismas reuniones, dejó claro que si bien el decreto 1092 no nos permite, porque no nos da competencia para manejarlo como una negociación, la administración sí está totalmente abierta al diálogo. Nosotros queremos escuchar de ellos cuáles son los puntos que ellos consideran que realmente la universidad debería tocar y mirar qué podría hacer, evaluando primero qué es lo que realmente se está presentando. Los 215 afiliados a este sindicato en la Universidad de Antioquia esperan seguir generando un diálogo respecto al presente pliego de solicitudes. En enero, como es costumbre, analizarán nuevamente este documento para renovarlo y presentarlo a la administración.